Este tipo de tensores son muy muy interesantes. Yo siempre lo había visto en puertas en proyectos que hacían en Europa y me llamaba muchísimo la atención y ahora decidí utilizarlo yo en mis proyectos. Y estos tensores te ayudan a cuando utilizas puertas muy altas o muy largas, ellas se pueden de repente pandear hacia afuera o hacia adentro y esto te permite con un ajuste que tiene en el centro ir corrigiendo. ¿Cómo saber cuántos tensores necesitas en tu puerta? El fabricante nos dice que de 60 centímetros o menos de ancho de tu puerta, un solo tensor ubicado en el centro de la puerta. De 60 centímetros a 1 metro 20 de ancho necesitas dos tensores como en este caso. Si es por encima de 1 metro 20 necesitas tres tensores. Ahora, ¿cómo ubicar el tensor? Es muy fácil. Si necesitas dos tensores, pues simplemente vas a dividir la puerta entre cuatro y ahí te va a dar las distancias donde debes colocarlo. Aquí hay una distancia igual al centro aquí, otra igual acá y otra igual acá. Si vas a utilizar tres tensores, entonces necesitas dividir el total entre seis espacios para que te dé exactamente lo mismo y sepas ubicarlo. Estas barras tú las puedes picar en diferentes medidas. Las medidas para esta barra en específico es un máximo de puerta de 2.5 metros de alto o mínimo de 2.05. Tú las puedes ir picando entre esas medidas que te acabo de dar. Vamos a abrir nuestros huecos aquí con un Forstner de 35 milímetros, el mismo que utilizas para tus bisagras. 10 a 12 centímetros del canto inferior y 10 a 12 centímetros del canto superior y justo en la mitad de nuestro tablero o nuestra puerta. Ahí vamos a hacer las perforaciones con nuestro Forstner. Ahora, esta zanja que está aquí es para que entre nuestra barra y después nuestro cobertor. Esos son 11 milímetros de ancho por 9 milímetros de profundidad, te pide el fabricante. En el caso de la casoleta son como 12 milímetros para que entre perfecto esto. Ahora, para saber colocarlo, lo que tenemos es que ubicarlo en el centro y hacer los cortes a la medida de esta puerta. Lo primero es ubicar nuestro tensor en el centro de donde abrimos nuestro agujero con el Forstner. Fíjense que esto da exactamente la medida de 35 milímetros. Entonces, esto tiene rosca en ambos lados. Yo dejo medio centímetro de cada uno de los lados. Esto tiene un máximo donde tú puedas hacer un ajuste de un centímetro. Voy aflojando un poquito y mido con el metro hasta llegar a mi 5 milímetros. Ahí estamos bien. Ubicamos en el centro y ahora lo que tenemos que saber o ver o medir es cuánto hay que cortar de nuestra barra. Fíjense que él trae unos huequitos donde van a enganchar justamente aquí. Y eso va a hacer que esta barra aquí se quede fija y cuando hagamos el ajuste en el centro no se mueva. Hay que probar si esto va a poder entrar en el hueco que hicimos con el Forstner. En este caso entra un poquito ajustado, así que no hay ningún problema. Lo que tendrías es que hacer un giro hacia un lado o hacia el otro y pruebas otra vez. En este caso dio perfecto. Ahí es donde tenemos que dejarlo. Ahora marco. Hasta aquí es donde tengo que hacer mi corte. Es muy importante que cuando vayamos a hacer los cortes de estas barras sea en una tronzadora o con una cegueta para hierro. No lo hagas con la ingletadora de madera de tu taller porque vas a dañar la hoja de corte. Bien importante. Ahora tenemos que cortar nuestros cobertores. Estos van para tapar obviamente nuestro tensor. Y yo lo que hago es levanto aquí un poquito para que este llegue a un tope que él tiene por debajo. Y marco en el borde donde llega el hueco del Forstner. Ahí. Vamos a cortarlo en la ingletadora. Ya tenemos picados nuestros cobertores. Ahora lo que hacemos es levantamos un poco el extremo de aquí. Y hacemos hasta que haga tope. Ahora simplemente a presión metemos en la zanja. Y ahora lo que toca es hacer nuestros huecos para los tornillos para ajustar estas chapitas. Hemos llegado al final de este video. Solo quiero que vean ahora el resultado final y disfruten de la alineación de estas puertas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.